¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los encuentres muy bien. Ya son las 12, día lunes 19 de abril. Tenemos video e información nueva. Vamos a ver qué tenemos hoy, pero no sin antes comentarles que estamos en Twitch todos los días a las 11. Deja tu like, neta, eso me ayuda mucho. Ojalá puedas apoyarme con un like, suscríbete si no lo estás y, bueno, vamos a empezar el video. Y, bueno, aquí están mis amigos también. Estoy haciendo tiempo para que saluden. Entonces, ya, ya mucho tiempo, mucho texto, bros. Vámonos a FIFA, hermanos, y vamos a ver si tenemos pantalla de carga nueva hoy o qué tenemos el dedo de chicos. A ver, atención, pantalla de carga. Tal vez sí, tal vez no. Atención. Hermanos, tenemos aquí pantalla de carga. Vamos a verla rápidamente. Vamos a platicar un poquito la pantalla de carga. ¡Ay, espérense! Me quiero que... Un segundo. Ahí está. Bien. A ver, muchachos. Tenemos pantalla de carga. Bueno, esto nos da a entender que viene primero que nada la Champions League, la EFL, que según yo es la segunda liga de Inglaterra, y el Community, ¿no? Vendrían a la par Chicos, esto empezaría en 3 días O sea, este viernes Tendríamos los Tots de la comunidad Y los Tots de la Championship de la EFL ¿Vale? Sin más que decir En esta pantalla de carga no tenemos más Así que bueno, vamos a continuar con el contenido que tenemos hoy Vamos a ver Objetivos Tendremos algo en objetivos A ver, atención chicos En objetivos tenemos algo No, parece que no Parece que no hay nada en objetivos Ah, creo que es Snow No me acuerdo si este ya estaba Capitán México, ¿qué pasó mi capitán? ¿Qué pasó mi capitán? Oli a todos, señor capitán Oli, ¿cómo está bro? No me acuerdo si este ya estaba sinceramente bro Creo que no estaba, no me acuerdo Sinceramente, pero bueno Lo dejo ahí como información La verdad no me acuerdo Chicos, la verdad no me acuerdo Mira, esto está bueno para los Tots también Digo, si quieres intentar suerte Haz de tus objetivos Y tendrás un pack de jugadores Prime Ojo, Prime De la Liga Este sobre es bueno Son, si no me equivoco Es un pack de 45 mil monedas Según yo son 6 Son 6 cartas especiales Algo así No me acuerdo, pero es bueno Este pack es bueno Y creo que nada más Esto ya está Esto ya está Perfecto Perfecto Hitos No hay nada en hitos No pasa nada Vamos al tema de Los SBCs A ver si tenemos algo aquí nuevo El Kun Agüero Kostik Alessandro del Piero Esto ya estaba Es 100 Saul Iniguez Desafío de Buenas Ligas Esto ya estaba Esto ya estaba Desafío de la Liga Caray, creo que no hay nada Icono Prime Ya estaba No hay nada, ¿verdad? Chicos, no hay nada No estaba, ¿verdad? Hola Alex, ¿cómo estás? Hermano, buenas tardes Chicos, no hay nada No sale nada Karim Benzema Ah, no, espérate, espérate Ay, qué idiota Me asusté Pensé que era Pensé que era SBC normal, güey Perdón, perdón Me asusté, me asusté, me asusté Perdón Me asusté, güey Pensé que era Pensé que era SBC Dije, ahí dije Dije Es que, güey, lo ves así Dices Pack de Icono Prime O Momentos Dije, órale No, pero no Me equivoqué, me equivoqué Dijo, estos días son suaves No, no hay nada No salió nada, chicos No salió nada Hermanos, nada más A ver, voy a abrir el chat Si hay algo Ya me cagué Yo también me cagué, güey Falta el jugador Del mes de la Liga Perdóname, bros Disculpenme, chicos Disculpenme, bros Nada más para confirmar Déjame ver en Foodbeam A lo mejor olvidé algo Pero Creo que no salió nada más, chicos Creo que no salió Creo que lo Creo que lo que salió El día de hoy Si ya Si me confirman ahí arriba En el chat Creo que fue esto, ¿no? Fue esto de jugador No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esto Creo que fue esto Los packs de jugadores Prime de la Liga De la Liga Y de la Serie Creo que esto es nuevo, ¿no? No me acuerdo si esto es nuevo Pero a ver Déjame ver aquí SBCs Soluciones SBCs Le vamos a poner Nuevos SBCs No Nada más salió uno Que se llama Premier League Challenge No salió ningún SBC Sí, exactamente Mira Es el que dice Jaime El que dice Jaime Es el que salió hoy Vamos a verlo, chicos De forma rápida Desafío de la Premier League Así es, hermano Vamos a verlo Vamos a verlo Es Aquí está Perdón Es el que salió el día de hoy, chicos Desafío de la Premier League Nos da un pack premium De jugadores de la Europa Bueno, perdón De la Europa Estúpida De la Premier League Discúlpenme Y dura dos días ¿Ok? Es lo que nos está entregando Básicamente es lo que ha venido saliendo Es un pack de jugadores Premium De la Premier League Nos entrega 12 jugadores Con 3 especiales Igualmente lo puedes ¿Verdad? Para los todos Chicos, bueno Fue lo único que salió el día de hoy Espero que este video te haya gustado Si es así, deja tu like Nos vemos mañana Con más información Y gracias por ver el video Un abrazo Ya quedo, bros Muchas gracias